La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informa los avances en la construcción de la Línea 1 de Cablebus Indios Verdes a Huotepec a octubre de 2020. Los trabajos en las estaciones continúan. A la fecha en Indios Verdes se tiene un avance del 97%. Se continúa con los trabajos de albañilerías, sistemas eléctricos, hidráulicos y obras exteriores. En el tramo 1 de Indios Verdes a Ticomán se han instalado 13 torres y se continúa con los trabajos de construcción de cimentación. La estación 2 Ticomán a la fecha lleva un avance del 40%. Se realizan los trabajos de cimentación de cisternas y subestación eléctrica, así como cimentación de la estación. En el tramo 2 de Ticomán a La Pastora se han instalado 12 torres y se continúa con los trabajos de instalación de la última torre del tramo. La estación La Pastora lleva un avance del 59% con la instalación del componente electromecánico y se continúa con la instalación de estructura metálica en el estacionamiento de cabinas. En el tramo 3 de La Pastora a Campos Revolución se han instalado dos torres y se continúa con los trabajos de construcción de cimentación. En la estación Campos Revolución se registra un avance del 59%. Se continúa con los trabajos de albañilerías, cubiertas, sistemas eléctricos, hidráulicos y obras exteriores. En el tramo 4 de Campos Revolución a Cuautepec se han instalado seis torres y se continúa con los trabajos de construcción de cimentación. En la estación Cuautepec se registra un avance del 39%, continuando con la construcción de cisterna y subestación eléctrica, instalación de estructura metálica, construcción de fosos de ascensores y albañilerías. En el tramo 5 de Campos Revolución a Tlalpexco se han instalado cuatro torres y se continúa con los trabajos de construcción de cimentación. La estación Tlalpexco muestra un avance del 96%. Se continúa con los trabajos de instalación de fachadas, albañilerías, sistemas eléctricos, hidráulicos y obras exteriores. Desarrollamos un transporte eficiente y no contaminante con tecnología y certificación internacional. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Más y resistencias. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora y de derechos. Más y loft temperatura y de derechos. Más y mejor movilidad. Ciudad innovadora